¡Muy buenas! Y os traigo un nuevo top. Y en esta ocasión os traigo un top muy especial que ya venía preparando desde bastante atrás. Y es que muchos de vosotros queríais este vídeo, solo hay que ver el apoyo que tuvo esta idea en los comentarios. Y es que chicos, la gran mayoría de juegos que hay en Roblox son hechos por la comunidad de habla inglesa. Y aunque la gran mayoría de estos juegos tengan una traducción al español, la verdad, la verdad es que chicos, esto hoy no nos sirve. Queremos juegos 100% hechos por hispanohablantes. Y aunque bueno, aunque algunos de estos juegos estén algo vacíos, por no decir la gran mayoría, los vamos a jugar igual. Bueno, vamos a jugar. Así que chicos, no voy a alargar más esta introducción y prepararos muy bien porque os traigo los mejores juegos de la comunidad hispana de Roblox. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 7. El Oxxo. Empezamos el top con un juego que hace referencia a una de las tiendas más icónicas de Latinoamérica. Y a uno de los memes más populares de estos últimos tiempos. Y es que el Oxxo es un juego creado por Santi24coco el 22 de mayo de 2020. Que por cierto, el mismo día que estoy grabando esto, se cumple un año desde su creación. ¡Felicidades, amigo! Bueno, a lo que vamos. El Oxxo es un juego que, como bien describe el creador, es para convivir y hacer roleplays. En el que, por ejemplo, podemos ser trabajador del Oxxo. Bueno, es que si no, ¿qué íbamos a hacer en este juego? Además del Oxxo, por esta pequeña ciudad encontrarás otras tiendas. Y os habréis dado cuenta que por la carretera hay monedas. Con estas monedas, podrás comprar multitud de comida diferente que encontrarás por el mapa. Como un taco o unos buenos doritos. Estaban ricos. Así que pasando con la puntuación, no hay mucho más que contar de este juego. Ya que, pues, eso, no hay mucho más que podamos hacer. Lo único de lo que me voy a quejar es que en este juego te cobran por todo. Si quieres tener un rol o simplemente quieres que tu personaje vaya más rápido, pues vas a tener que pagar. Con lo que mi puntuación final será de dos y anuts. Creo que falta mucho contenido y que entre más gente a jugarlo. Con lo que, chicos, ya sabéis, entrad a jugarlo y darlo a conocer. Con lo que, contando todo esto, el Oxxo se va a quedar con el séptimo lugar en el top. Número 6. Pachangas. Y en el puesto número 6 tenemos un juego creado por Colona Studios. Un grupo de roblos que cuenta con varios desarrolladores. Pachangas, como ya os podéis imaginar, es un juego donde podéis estar constantemente en una fiesta. Olvidaros de mi sitio o juegos por el estilo. Aquí tenemos inflables, tenemos piscinas y realmente muy buena música. ¡Oh, my God! Ahora sí viene el Oxxo. Producción ishade. Charmica en MP3. ¡Ay, se menea, se menea, se menea! ¡Un clásico! Con lo que, chicos, voy a pasar ya con la puntuación porque la verdad es que no hay mucho más que decir de este juego. En Pachangas estaréis constantemente en una fiesta en la que podéis rolear y bailar con las demás personas del servidor. Con lo que le voy a dar una puntuación de 2 Ian Uts. Y es más, le voy a dar un extra de puntos por la música de DJ Shark. Con lo que, una vez contado todo esto, Pachangas se va a quedar con el sexto lugar en el top. Número 5. Caso Cerrado. Y en el puesto número 5 os traigo un juego que ha sido creado por Sr. Milo hace ya más de un año. El cual es un juego basado en el conocido programa de televisión Caso Cerrado. Estoy seguro de que muchos lo conoceréis por el famoso caso de una chica que se enamoró de otra dentro de Roblox. Y luego la empezó a acosar y a hacer cosas muy extrañas. Pero bueno, a lo que vamos. Caso Cerrado es un juego de rolpe y muy sencillo. En el que podremos ser el juez, el demandante, el acusado, uno de los testigos o simplemente un espectador. Así que pasando con la puntuación, no hay mucho más que contar de Caso Cerrado. Ya que su finalidad es realmente muy simple. Este juego no suele tener mucha actividad. Pero la verdad es que siempre suele haber en torno a 30 o 50 personas en el juego. Con lo que os puede dar para un buen rato de diversión. Y si no, lo que podéis hacer es llamar a vuestros amigos y organizaros vuestro propio juicio. Con lo que contando todo esto, Caso Cerrado se va a llevar una puntuación de 2 y a noche y medio. Y el quinto puesto en el top. Número 4. Escapa del Área 51. Y en el puesto número 4 tenemos un juego creado por el grupo Roblox Español. El cual ha sido lanzado hace poco más de dos meses. Escapa del Área 51 es un juego tipo Obby. En el que como bien dice en el título, tendrás que escapar del Área 51. Para ello tendrás que superar distintos obstáculos. Los cuales van aumentando de dificultad a medida que avanzáis en el Obby. Y como podéis ver, también podéis recoger dinero. El cual, el cual no sirve para nada. Creo que solo sirve para desbloquear uno de los logros que tiene este juego. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Además, una de las cosas que me gusta de este juego son las cinemáticas. Dándole un toque de historia al juego. Ya que este incluso cuenta con créditos cuando lo terminas. Que por cierto, quedaros hasta el final. Ya que tendréis una sorpresa. No os voy a hacer spoiler de lo que pasa. Pero hacedme caso, quedaros hasta el final de los créditos. Así que pasando con la puntuación. Escapa del Área 51 se va a llevar una puntuación de 3 Sianuts. Ya que el Obby está muy bien ambientado. Tiene buenas mecánicas y pruebas con bastante dificultad. Además, una vez os lo paséis. Podéis volver para intentar batir vuestro tiempo. Con lo que este juego puede dar bastante más diversión de lo que aparenta. Con lo que contando todo esto, Escapa del Área 51 se va a quedar con el cuarto puesto en el top. Número 3, Ultimate Fan Obby. Y en el puesto número 3 os traigo un Obby desarrollado por Fernan Graff. Que como curiosidad, es un suscriptor bastante antiguo de mi canal. Este Obby cuenta con nada menos que con 120 etapas. Las cuales tienen retos de diferente dificultad. Y además, se ven muy bonitas. Porque si hay algo que me gusta de este Obby, son sus colores. Esto hace que se vea muy vivo y animado. Lo único malo que tengo que decir, es que es muy parecido al Obby promedio que hay en Roblox. Pero bueno, la verdad es que no me importa mucho. Porque para pasar un buen rato, siempre hay hueco para juegos de este estilo. Así que pasando con la apuntación, Ultimate Fan Obby os va a dar un buen rato de diversión. Siempre es divertido jugar a un Obby de este estilo. Lo único que como os digo, es muy parecido a los miles de juegos que hay de este estilo en Roblox. Con lo que una vez contado todo esto, Ultimate Fan Obby se va a llevar una apuntación de 3 y a 8 y medio. Y el tercer puesto en el top. Número 2, La Colonia. Y en el puesto número 2 os traigo el que es quizá el juego más conocido y esperado del top. La Colonia es un juego que recientemente acaba de cumplir un año desde su creación. Y es que de lejos es el juego que más jugadores activos tienen en el top. Ya que es un juego al que han jugado varios youtubers, con lo que tiene bastante popularidad. La Colonia es un juego que está ambientado en la típica zona mexicana. Con lo que a muchos os será bastante familiar este juego. Para la gente que no sea de México, como yo por ejemplo. Nos puede servir bastante para hacernos una idea de cómo son las cosas por allí. Con lo que chicos, empecemos a ver un poco que nos ofrece este juego. Lo primero que llamó mi atención es que hay dinero tirado por el mapa. Los cuales no son pesos mexicanos. Sino que más bien son pesos pelotocinenses. Con este dinero que vamos recaudando por el mapa, podemos comprar un montón de comida y accesorios diferentes. Como un micrófono, un mazapán, un helado, unos buenos chetos e incluso armas. Esto se va a poner feo. Porque sí chicos, en este juego puedes activarte el modo PvP y liarte a tiros con otros jugadores. Y como os iba diciendo, La Colonia es un juego de ocio para hacer roleplay. Con lo que si por ejemplo os ponéis a trabajar en el Oxxo, es posible que sufráis algún atraco. Ahora, levante las manos. Por el mapa encontraréis un montón de memes diferentes. Además de muchas referencias a la cultura mexicana y muchas tiendas y servicios típicos de México. Con lo que este juego está muy bien recreado. Además por el mapa encontraréis todo tipo de ropa, para que podáis rolear mejor. Y si esta ropa te acaba gustando, puedes comprarla ya que solo cuesta 5 Robux. Con lo que en este juego también tenéis una buena oportunidad de encontrar buena ropa bajo precio. Así que pasando con la puntuación, La Colonia es un juego que está muy pero que muy bien ambientado. Los que seáis de México, entenderéis todas las referencias que hay por el mapa. Con lo que dicho todo esto, La Colonia se va a llevar una puntuación de 4ianuts y el segundo puesto en el top. Y antes de pasar con el primer puesto, me gustaría hacer una mención especial a dos juegos que no incluido en el top por ser muy parecidos a juegos de los que ya he hablado. Estos juegos son Perú City, el cual es muy parecido a La Colonia o al Oxxo. Y también quería mencionar a Hardest Search Your Time, el cual es uno bien en el que encontraréis retos de diferente dificultad. En el que podréis medir cuánto tiempo tardéis en completarlos y así mejorar vuestras habilidades en los hobbies. Con lo que una vez contado todo esto, sigamos con el top. Número 1, Challenging Hallway. Y el primer puesto del top solo lleva otro juego desarrollado por Fernand Graf. Y este fue creado en septiembre de 2020. Este juego a grandes rasgos es como un Tower of Hell pero en horizontal, el cual está muy inspirado en Corridor of Hell. Pero sinceramente, a mí estéticamente me parece mucho más bonito Challenging Hallway a Corridor of Hell. Pero como siempre, para gustos los colores. En Challenging Hallway tendréis que superar varias etapas de hobbies sin ningún punto de control. Y por supuesto, todas estas etapas son aleatorias, para asegurarse de que en cada torre... Bueno, torre, pasillo. Para así asegurarse de que cada pasillo es único y así agregarle más dificultad. Cada vez que alguien llega al final, la velocidad del tiempo aumenta, con lo que intenta ser de las primeras personas que llegue al final. Una vez tengamos 10 victorias, desbloquearemos una zona nueva, la cual aún no está acabada. Santa Claus nos pide que dejemos un like para que actualicen esta zona. Con lo que venga, dejo mi like. Ahora actualizad esta zona. Así que pasando con la puntuación, Challenging Hallway se va a llevar una puntuación de 5 Yanuts. Ya que aunque esté inspirado en Corridor of Hell, jugar a Tower of Hell horizontal es muy divertido. Además, a mi parecer, este gráficamente se ve mejor que Corridor of Hell. Con lo que para mí tiene una puntuación más que merecida. Con lo que una vez contado todo esto, Challenging Hallway se va a quedar con un muy merecido primer puesto. Y bueno, esto ha sido el top. Espero que os hayan gustado los juegos que os he traído hoy. Que la verdad son juegos bastante especiales ya que son juegos creados por nuestra comunidad, la comunidad de habla hispana. Y estaría muy guay a apoyar este tipo de juegos para que sigan creciendo y poder darles a conocer. Y antes de terminar el vídeo, quiero enviarle un saludo a Travis Saul Reyes Corona, a Cesar Kun YT, a Alexis Brother, a Carita Feliz, a Matthew, a Diego Bautista Martínez, a Bolsa de Uvas, a Fabrizio X72 y a Molly. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like y comentar que te ha parecido. Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que dicho esto, me despido. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!